Hola amigos de Estrellas Ahora, en este vídeo vamos a ver cómo los personajes de Los Ángeles de Charlie han cambiado luego de 47 años, sabremos sus nombres y edades reales, compararemos el aspecto del elenco en 1976 y cómo lucen ahora en 2023. Así que, así lucen en 2023 los personajes de Los Ángeles de Charlie. Número 1. Kate Jackson Kate Jackson, conocida en la serie como Sabrina Duncan, es una actriz estadounidense. En la serie es una de las tres investigadoras privadas que trabajan en la agencia Charles Townsend. Es descrita como la más inteligente y astuta de las tres, con habilidades como la capacidad de hablar varios idiomas y la destreza en artes marciales. Sabrina es a menudo vista como la líder del grupo, tomando decisiones importantes y liderando las misiones. También es la más reservada de las tres ángeles, manteniendo su vida privada en secreto y mostrándose como una persona distante. Aunque es leal a sus compañeras y al jefe de la agencia, Charlie, a veces tiene conflictos éticos y morales con los casos que deben resolver. Aquí Sabrina Duncan, interpretada por Kate Jackson cuando tenía 28 años. Y así es como luce actualmente, a los 74 años de edad. David Doyle, conocido en la serie como John Bosley, fue un actor de cine y televisión estadounidense. En la serie es el enlace entre las investigadoras privadas y su misterioso jefe Charlie. Bosley es un personaje amable y simpático que actúa como una especie de figura paternal para las tres ángeles, brindándoles apoyo emocional y ayudándoles a resolver los casos que les son asignados. Si bien no es un agente de campo, Bosley a menudo acompañaba a las ángeles en sus misiones y les proporcionaba información vital sobre los sospechosos y los casos que investigan. A pesar de ser un personaje cómico, Bosley demuestra tener habilidades útiles como su capacidad para disfrazarse y su conocimiento del mundo del crimen. John Bosley, interpretado por David Doyle cuando tenía 47 años aquí. Lamentablemente murió en Los Ángeles de un infarto el 26 de febrero de 1997. Y así es como lucía a los 67 años de edad. Número 3. Farrah Fawcett. Farrah Fawcett, conocida en la serie como Jill Monroe, fue una actriz y modelo estadounidense. En la serie es la más intrépida y aventurera de las tres investigadoras privadas. Jill es una maestra en artes marciales y una excelente conductora, habilidad que resulta muy útil cuando están en misiones peligrosas. Es una mujer independiente, con una gran determinación y un fuerte sentido de la justicia, y no teme enfrentarse a los criminales en su lucha por la verdad. Además de sus habilidades físicas, Jill también es muy inteligente y hábil en la resolución de casos, a menudo descubriendo pistas cruciales para resolver los casos de los que se encarga el equipo. Como parte de su personalidad aventurera, Jill también tiene una personalidad carismática y coqueta, lo que la convierte en el objetivo de muchas miradas masculinas, aunque no es una mujer que se deje llevar fácilmente por los hombres. Aquí tenemos a Jill Monroe, interpretada por Farrah Fawcett, cuando tenía 29 años. Lamentablemente, el 25 de junio de 2009 murió de cáncer anal en el Centro de Salud de St. John, en Santa Mónica, California. Y así es como lucía a los 62 años de edad. Número 4. Cherry Latt. Cherry Latt, conocido en la serie como Chris Monroe, es una actriz, cantante y escritora estadounidense. En la serie es la hermana menor de Jill Monroe y se unió al equipo de Los Ángeles de Charlie después de que su hermana dejara la agencia. Interpretada por Cherry Latt, Chris es una ex policía de San Francisco y una experta en artes marciales. Es una mujer inteligente, valiente y leal, que no duda en poner su vida en peligro por sus amigos y por la justicia. Además, Chris es una mujer muy atractiva, con un estilo sofisticado y una sonrisa radiante que puede derretir hasta el corazón más duro. A menudo se la ve usando ropa ajustada y trajes de baño, lo que la convierte en un objeto de deseo para muchos hombres. Aquí tenemos a Chris Monroe, interpretada por Cherry Latt cuando tenía 26 años. Y así es como luce actualmente a los 71 años de edad. Shelley Huck Shelley Huck, conocida en la serie como Tiffany Wells, es una actriz estadounidense. En la serie, Tiffany Wells fue una de Las Ángeles en la cuarta temporada de la televisión de Charlie's Angels. Era una ex oficial de policía de Boston con un gran sentido de la moda y un carácter reservado y misterioso. Se unió a la agencia Townsend después de que su carrera policial terminara debido a una acusación falsa de corrupción. A pesar de ser un poco inexperta en el trabajo de detective privado, Tiffany demuestra ser una miembro valiosa del equipo con su inteligencia y habilidades para el disfraz. A menudo se mostraba segura y decidida en su trabajo, pero su vida personal estaba plagada de inseguridades y tristezas. Tiffany era una mujer enigmática, misteriosa, que a menudo ocultaba sus verdaderos sentimientos detrás de una fachada tranquila. Aquí, Tiffany Wells, interpretada por Shelley Huck cuando tenía 32 años, y así es como luce actualmente a los 75 años de edad. Número 6. Tania Roberts. Tania Roberts, conocida en la serie como Julie Rogers, fue una actriz estadounidense. En la serie era una ex modelo y maestra de educación física de Nueva York que se unió al cuerpo de Los Ángeles después de conocer a Kelly en un caso. A pesar de su belleza y habilidades físicas, Julie a menudo se sentía insegura y cuestionaba su lugar en el equipo. Sin embargo, a medida que la serie avanzaba, Julie demostró ser una valiosa adición al equipo de Los Ángeles, utilizando su ingenio y destreza física para ayudar a resolver casos. A menudo vestía trajes llamativos y tenía un estilo de peinado distintivo con flequillo largo. Julie también era conocida por su naturaleza divertida y espontánea, su personalidad alegre y cariñosa. La convirtieron en una amiga cercana de sus compañeras Ángeles. Aquí tenemos a Julie Rogers, interpretada por Tania Roberts cuando tenía 31 años. Lamentablemente, el 4 de enero de 2021 murió a causa de una infección del tracto urinario que se convirtió en sepsis. En Los Ángeles, en California, así es como lucía a los 71 años de edad. Número 7. Jacqueline Smith Jacqueline Smith, conocida en la serie como Kelly Garrett, es una actriz de cine y televisión estadounidense. En la serie es uno de los personajes principales de la serie de televisión y es una detective privada talentosa y astuta, líder de Los Ángeles y la más experimentada del grupo. Es una persona leal, decidida y comprometida con su trabajo y siempre se esfuerza por hacer lo correcto. A menudo, es la voz de la razón del grupo y ayuda a mantenerla calma en situaciones de alta presión. Kelly es una mujer hermosa, elegante y sofisticada, que se viste con estilo y sabe cómo adaptar su apariencia a cualquier situación. Su personaje es admirado por su fuerza, inteligencia y gracia, y es una inspiración para las mujeres de todo el mundo. Aquí tenemos a Kelly Garrett, interpretada por Jacqueline Smith, cuando tenía 31 años, así es como luce actualmente a los 77 años de edad. Es muy gratificante para nosotros que hayas visto este vídeo. No olvides suscribirte, muchas gracias y nos vemos de nuevo.